bienvenidos a sin educación amigos mi nombre es david acosta y te voy a estar contando todo sobre los estrenos más importantes de esta semana justiciero 3 llega a la tercera parte de esta trilogía encabezada por denzel washington en la que interpreta al ex agente robert mccall quien en esta película se encuentra gozando de su retiro en italia y pronto descubre que sus nuevos amigos con los que ahora se junta están siendo controlados por un grupo criminal italiano para los que no sepan qué onda con estas películas hagan de cuenta que es como john wick pero fanático del pollo frito sí porque acá es denzel washington digamos que esta es una versión más oscura de john wick en estas películas a denzel washington no lo puede matar nunca nadie a diferencia de bingo en estas películas no pueden eliminar al negrito porque deberías verla porque es una película de chingadaso si si tú ya estás cansado de la violencia que hay en tu casa cada que el equipo favorito de tu papá pierde esta película puede saciar esa necesidad de ver madrazos y son madrazos muy bien coreografiados madrazos que se ven mucho más reales que cualquier pelea del canelo denzel washington es uno de los actores con mayor carrera en hollywood y por eso hoy te recomiendo tres películas protagonizadas por él barreras una película que a denzel washington le valió una nominación al oscar como director y otra como actor en su debut como director en esta película washington interpreta a troy digson digson porque es un hijo del ave un hombre que se siente frustrado al no haber cumplido su sueño de ser beisbolista y se siente deprimido en su trabajo como recolector de basura que cuando digo recolector de basura no me refiero a la gente que todavía compra discos de reggaeton la película más que nada muestra una serie de discusiones que tiene troy digson con su hijo mientras los dos construyen una barda afuera de su casa discusiones que empiezan cuando washington se niega a aceptar que un reclutador de fútbol americano le otorgue una beca a su hijo para la universidad para mí es una de las mejores películas de denzel washington la cerca que están construyendo afuera de su casa funciona como una metáfora de que pues el señor no quiere que su hijo salga de su casa es una película sobre una barda básicamente sí aunque este señor no cumplió su sueño de ser beisbolista podemos decir que en esta película se voló la barda yo creo que este señor era muy fanático de los tigres del norte porque cuando terminó la barda fue y le dijo a su esposa ya está cerrada la puerta negra hombre en llamas y no el título de esta película no se refiere a un señor montando llamas ni a un huachicolero en esta washington interpreta a un ex agente retirado de la cia que por necesidad termina aceptando el trabajo de un guardaespaldas de una niña que vive en méxico y cuyos padres han recibido varias amenazas de secuestro la cinta está ambientada en ciudad de méxico en una época en la que los secuestros eran el pan de cada día luego de que secuestran a la niña que supuestamente debía cuidar el personaje emprende una búsqueda incansable para recuperarla dato curioso es que en esta película sale carmen salinas y es una prueba suficiente de que los secuestros ocurren hasta en las mejores familias de ya vu que creo que ya había hablado de esta película no o no en esta washington interpreta a un agente especial que viaja por el tiempo para evitar un ataque terrorista en realidad esa película es mala y yo sólo la metí para poder hacer el chiste del inicio la que sí recomiendo se llama el vuelo y en esta denzel washington es un piloto alcohólico netflix está estrenando una serie documental llamada el gran vapeo la cual te va a contar la historia de la empresa jule una empresa que tenía la intención de hacer del mundo un lugar mejor ayudando a miles a dejar de fumar y al igual que la productora que le ayudó a peso pluma a grabar su primer disco hizo un daño irreparable en los joven esto al causarles terribles problemas de adicción y enfermedades pulmonares la empresa jule al igual que carlos muñoz pasó de ser algo multimillonario a convertirse en una burla porque deberías verla porque es una serie documental sobre cigarros electrónicos y desde el primer episodio te va a dejar bien prendido la caída de la casa osher si a usted lo que le gusta es el terror si ese terror esa sensación que sientes cuando dejas tu celular desbloqueado al lado de tu morra esa sensación que sientes cuando lees el letrero usted está entrando a culiacán si a usted le gusta sentir eso esta semana se estrena en netflix la caída de la casa osher una serie que muestra a los hermanos roderick y madeline usher quienes han convertido una expresa familiar farmacéutica en un increíble imperio millonario sin embargo en la mansión en la que viven pasan cosas demasiado sobrenaturales la serie completa la trilogía que empezó con las series de la maldición de hill house y la maldición de bling maynor que si me lo preguntan a mí son series que dentro de la temática de historias de terror ambientadas en casas embrujadas lo han hecho bastante bien porque seamos honestos muchas de las películas de terror que han salido específicamente sobre fantasmas han dado más risa que miedo tal vez porque es muy difícil que hoy en día la gente le tenga miedo a las historias de fantasmas es por eso que la producción de sin educación consiguió la siguiente entrevista vamos a verla nos encontramos el día de hoy con fantasmanuel un fantasma que tiene una larga trayectoria en distintas películas de terror películas de las cuales hoy en día muy pocas dan miedo cómo estás el día de hoy fantasmanuel bienvenido buenas tardes mal mal sabes que me quedé sin dinero y sabes que últimamente las producciones ya están apostando tanto por los fantasmas en estos para las películas de terror y están yéndose más por el lady por el lady si por la inteligencia de artificiales ah muy bien muy bien imagino que lo que más da miedo ahora es el desempleo no sí pero no diga esa forma pues imagino que tienes una larga trayectoria fantasmanuel cuando fue tu primera aparición mi primera aparición recuerdo muy bien con un asilo de ancianos ah qué divertida me di a uno los maté de un infarto del corazón y a otro dice que se cagaron no 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 me refiero a tu primera aparición en una película perdón y creo que mi primera aparición en la filmografía fue una actividad paranormal sí fue una gran experiencia recuerdo que tenía muchos nervios que hasta me dolió la panza y qué toman los fantasmas cuando les duele la panza espectro espectro mismo no es cierto y dime fantasmanuel con la crisis que hay hoy en día para los actores fantasmas como sobrevive un fantasma económicamente ay si te dijera es muy complicado ya en esos tiempos es muy difícil que te contraten el único que se ha animado es el buen carlos trejo no el gran investigador si lo conoces claro claro pero acá entre nos es muy mal es muy mala paga por qué es que tiene sus vicios le gusta mucho la fiesta la moto las mujeres suelas entonces siempre a veces nos llevan las pizzas no o sea nos queda debiendo dice ahora o sea ahí se los junta no y y queda debiendo dinero la verdad les paga con Little Caesar con Little Caesar y que nos pongamos la camiseta pero pues la verdad y aquí entre nos pues sí huele feo como que no se baña y lo sospeche porque en una ocasión me pidió me pidió de mi shampoo sí ¿cuál shampoo usas? es pan tener imagino que debe ser difícil económicamente hablando ¿no? ¿tienes familia que dependa de ti Fantasma Nuel? ay mis hijos sí mis hijos sufren más con esto ¿no? de que Carlos se hace el muerto para pagarnos ¿sabes? en especial tengo una niña una niña que pues la tuve tristemente la tuve que poner a a trabajar en un centro comercial no sé si has oído de ella es la niña que se aparece en el centro comercial ah claro 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 pero la competencia está dura está dura y más aquí ¿no? o sea tanto niño muerto y así y pues la situación está dura ¿no? o sea tiene mucha competencia hay mucho niño aparecido y ¿tienes deudas Fantasma Nuel? es que deudas deudas como se dice pues no o sea los normales ¿no? pero gastos sí uno tiene gastos tú sabes ¿no? tú tienes pues gastos gastos imprevistos gastos imprevistos que se te enferma la niña que palpeine de la niña ¿no? eh que para para eso de hecho mira en esa ocasión fui al baño y hubo un percance ¿no? como cualquier persona normal tiene percances a veces en ocasiones que va al baño ¿no? eh tuve la tragedia de de azotar mi huija mi huija se cayó se destruyó totalmente quedó como como rompecabezas lo tuve que donar a una primaria donde ahí pues hay familiares enterrados ¿no? eh claro entonces tú sabes tú que te dedicas a esto de los medios de comunicación ¿no? que hay que estar comunicados en estos tiempos tan modernos ¿no? que que el instagram que el x que el otro xnx eh el whatsapp y el portal face ¿no? o sea claro tú sabes ahí lo tienen amigos la historia de un actor fantasma que durante muchos años tuvo mucho éxito en distintas películas de terror y hoy no tiene trabajo no eh eso fue todo aquí en la entrevista hasta luego amigos el 14 de octubre cumple 29 años de haberse estrenado la película Pulp Fiction o si usted la conoce por su título en español tiempos violentos ¿sí? que al decir tiempos violentos no me refiero para nada al sexenio de Felipe Calderón o que alguien llamado tiempos vio a personas con retraso mental la segunda cinta del director Quentin Tarantino fue la que catapultó su carrera convirtiéndolo en una de las personas más importantes de la industria actual la cinta es una mezcla de historias que al igual que un tijerazo lésbico parece no estar conectadas pero si lo están en ella vemos a Bruce Willis interpretando a un boxeador que tiene problemas con un mafioso al haber ganado una pelea por la cual le habían pagado para que la perdiera ese mismo mafioso es el jefe de dos sicarios interpretados por John Travolta y Sam L Jackson quienes tienen la tarea de ir a limpiar un auto lleno de sangre en otra de las historias vemos a John Travolta teniendo una cita nocturna con la esposa de su jefe interpretada por Uma Thurman y también al final de la película vemos a dos bandidos que planean asaltar un restaurante todas esas historias están conectadas por medio de sus personajes pero son independientes la una de la otra Pulp Fiction es al igual que todas las historias de Tarantino una película violenta pero la violencia es más un adorno para la película y lo que realmente te quiere contar es una historia sobre personajes que viven una redención eso fue todo por esta semana amigos comentenme cual película van a ir a ver cual película van a ver en Netflix si ya vieron Pulp Fiction también recomiéndenle este programa a sus amigos amantes del cine mi nombre es David Acosta y pues nos vemos bye bye